La embajadora Morgan de México. Muchísimas gracias, señor canciller. En primer lugar, quiero agradecer a los panelistas por sus presentaciones. Reiterar la importancia que enconcede el Gobierno de México a la labor de la OEA en la promoción y protección de los derechos humanos, el apoyo que dan a los estados, asimismo como el apoyo que nos dan en la promoción de la democracia y en particular resaltar la importancia del fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante el impulso a la universalidad y el incremento del presupuesto regular, lo que permitirá al sistema desempeñar de mejor manera esta importante labor. Este es uno de los objetivos que nos hemos planteado en esta Asamblea General y creemos que es importante avanzar en este tema. Por otro lado, señor canciller, este panel también nos da la oportunidad de compartir experiencias y buenas prácticas en esta materia y en ese sentido quisiera señalar que hemos circulado a la sala información sobre una experiencia de México en el ámbito de elaboración de indicadores de derechos humanos. Es una metodología que contó con la participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y que ha servido para la elaboración del Informe de México en seguimiento del Protocolo de San Salvador, presentado en abril del 2015 y para la medición del Programa Nacional de Derechos Humanos. Esperamos que esta información les resulte de interés y expresamos nuestra disposición de compartir más información con países interesados sobre estos avances en la elaboración y aplicación de indicadores de derechos humanos como parte de nuestras acciones de cooperación. Muchas gracias, señor canciller. Gracias, señora embajadora. Tiene la palabra la delegación de los Estados Unidos de América. Muchas gracias.